No tengas miedo, solo quiero ayudarte. Yo te gusto aunque sea un poco. Tan mal no estamos. Peor, estamos peor. Yo creo que a veces tú te olvidas que ya no tenemos la hacienda y que la plata ya no llega como antes. ¿Son tus nietos? Sí, Tomás y César el Mayor. Con esa plata se va a operar los ojos. Para eso está criando el chancho. Como todos los días, te habla Don Ventura. Para recordarte que... tú eres tu destino. ¿Tú crees que con palabras lo arreglas todo, no? ¿Quieres ver cómo te arreglo yo? Baja un rato a la tierra y echa linda mirada a estos números a ver si te abren los ojos. El que no trabaja no come. ¿Me entendieron? ¿Lo que hemos hecho? ¿Te arrepientes tú? Muy bien caído del cielo de 1989 a 1990, que también luego ha sido presentado en televisión en muchas ocasiones. Fonche, bienvenido al programa. En esa ocasión especial, en realidad, que es el 47 aniversario de Sol Frecuencia Primera. Así es, Sandro. Feliz aniversario número 47 a ti y a todo el equipo que hace posible este programa tan importante, que ha tocado tantas vidas y en tantos países. Así que, nada, va un abrazo para ti como visionario de este interesante programa. De la radio y del medio en general. Así es. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Realmente parece increíble cómo pasan los años. Yo recuerdo que estaba en primaria todavía cuando creé esto y que haya transcurrido tanto tiempo y que haya formado algo tan importante en mi vida y que además haya involucrado a mucha gente. A mucha gente. Y te confieso algo, creo que es la primera vez que lo voy a decir y siempre lo menciono en realidad los fines de año. Pero ese es el año nuevo de Frecuencia Primera. En realidad empieza un nuevo año para nosotros que digo quienes ya sabemos quienes estuvieron, pero no sabemos todavía quienes vendrán, que nuevas aventuras vendrán en el siguiente periodo, que páginas nos tiene preparada la vida para para seguir experimentando, para seguir viviendo. Y de hecho que este momento, este año 2023, ha sido bastante sorpresivo, ¿no? Algunas cosas duras, otras cosas que te enseñan. Y también en la vida de Sol Frecuencia Primera. En Sol Frecuencia Primera también le hemos pasado momentos gloriosos, momentos alegres, momentos muy felices, pero también momentos de dolor, de lágrimas, de angustia, de sufrimiento. Momentos en que pensábamos que todo se iba a acabar, momentos donde ya se desaparecía la esperanza de poder sacar al aire. Tú sabes, y le cuento al público cuánto luchamos en aquellos tiempos, en 1900, finales de los ochentas, recuerdo, con sacar al aire la radio, con sacar este proyecto finalmente al aire. O sea, convertirlo ya a la realidad, transformar lo que se tenía en el papel, en la mente, en las grabaciones, a la realidad, ¿no? A público, real life, audience. Fue muy difícil, sobre todo porque las radios te exigían dinero para poder salir al aire. Entonces, primero había la idea de que tocabas la puerta de la radio y caramba, le decías, mira, tengo este proyecto muy bonito, muy innovativo, maravilloso, perfecto. Y te iban a decir, ah, qué maravilloso, qué bien, bienvenido, toma, toma ese contrato y te vamos a pagar tanto dinero. Esa era la idea, el concepto clásico que uno tenía, pero no. Al contrario, te dicen, bueno, este, sí, es que tenía suerte, ¿no? Nuestra tarifa es tanto, ¿no? Emisoras más o menos sonadas en ese entonces como radio panamericana. Te decían, bueno, este, te podemos dar un 90-10. ¿Cómo es eso? 10% para ti, 90% para la radio y tienes mínimo que conseguir tanto, ¿no? Finalmente nos empecinamos con Radio El Sol, que al final salió, este, aunque solamente por un mes, pero luego ya vino el tema de Radio Nacional y Crónica, Radio Inca, FM, y en fin, y ahí nada más ya la etapa de Internet desde el año 96, ¿no? En el cual Sol Frecuencia Primera parece que se ha quedado todavía y en general ha sido pionera, ¿no? Entonces, tantas cosas que hemos pasado y tanto ha evolucionado el mundo, la sociedad, la humanidad, tantas vueltas ha dado el planeta Tierra y estamos aquí y seguimos aprendiendo, seguimos compartiendo comunicación, experiencias y vida. Hay muchos chicos, chicas, que entran acá sobre Frecuencia Primera y no lo creen. Por ejemplo, ahora Gonzalo, que está aquí aplicando para extremos, Jorgito ya está ya varios años, San Arrosa está muchos años y yo estoy desde el comienzo, porque yo lo creé, sé todo lo que ha pasado, pero hay unos que entran y no entienden en realidad todo lo que les ha precedido, todas las cosas que pasaron, porque el tiempo es un gran verdú, el tiempo borra, el tiempo hace olvidar, ¿no? Pero para eso están precisamente las grabaciones, por eso siempre yo evoco a las cosas que han pasado y estos reencuentros que hacemos de cuando en vez son importantes justamente para que las diferentes promociones de Sol Frecuencia Primera de todos los tiempos cuenten lo que pasó, lo que vivieron y lo que hicieron en su momento. Fonchi, ¿estás con nosotros? Así es, Sandro. En efecto, yo me auno a todas esas emociones, a todas esas vivencias tan importantes. Y antes de pasar a analizar la película, quería comentarte algo que creo que ni tú sabes. Sí. A mí Sol Frecuencia Primera me ha dado muchas cosas. desde los primeros pasos como profesional al permitirme trabajar junto a ustedes, desde Radio Inca, en aquellas madrugadas de terrorismo. pero además el haberme permitido desarrollar ciertas capacidades expositivas y análisis de información y todo lo demás que han hecho que mi trabajo sea mucho más fácil y mucho más profesional. una persona que trabaja en Sol Frecuencia Primera, aparte de desarrollar capacidades como como expositores o como comentaristas de noticias, analistas, etcétera, son capaces de ir desarrollando otras aptitudes, ¿no? Y eso a mí en lo personal, sin ser un comunicador, me ha ayudado muchísimo y tú no tienes idea de cuánto agradezco las oportunidades tan maravillosas que me has otorgado Sol Frecuencia Primera. Muchas gracias a ti. Yo tengo dos personas muy, muy importantes en mi vida gracias a Sol Frecuencia Primera. La primera es una persona que me escribió desde Japón. Es un peruano que vive allá y ha hecho su vida y es un fiel seguidor de Sol Frecuencia Primera desde hace muchos años y realmente pues ha tenido la capacidad, nos dio la oportunidad de compartir muchas cosas y de sembrar una amistad muy bonita que hasta el día de hoy continuamos a distancia. Incluso él, alguna vez que vino a Perú, se dio el trabajo de ir hasta Arequipa para conocerme y eso para mí significó mucho y hasta el día de hoy seguimos en contacto y él sigue siendo un fiel oyente de la radio. Y lo otro que yo no he tenido oportunidad de contarte, Sandro, pero era muy importante compartirlo, es que allá en Australia había una fiel oyente peruana que me escribió el correo, tú siempre me pides el correo y me estuvo consultando algunas cosas como psicólogo. Luego vino al Perú a visitar a su familia y coincidió en que viajó a Ica, la conocí en persona y actualmente ella es mi novia y está aquí en Ica en este momento y quiero que ella los quería saludar por los 47 años y acá te la paso. A ver, a ver, a ver, hola, 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 ¿sí, buenas? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Sandro, mi nombre es Cristina. ¿Perdón? Mi nombre es Cristina. Cristina, bienvenida Cristina, ¿qué tal? Bien, Sandro, acá quería solamente hacer un extensivo el saludo por el 47 aniversario de la radio. Gracias. Y gracias a ustedes también porque a través de plataformas que pude conocer a Foncho, que es una persona muy importante ahora en mi vida. Ah, caramba, ¿cómo así fue? Y me acompañaron en Australia, también me acompañaron a miles de miles de kilómetros ustedes. Ajá. ¿Cómo así fue que nos escuchabas? ¿Nos escuchabas del tiempo de la radio FM o a partir ya de la época de transmisiones de internet? No, ya fue en la época de las transmisiones en internet. Es más, fue en la época más o menos del COVID. En el 2020 más o menos comencé a escucharlos. Ya. En unos videos de YouTube, en realidad, que encontré. Ajá. Los escuchaba, bueno, no los escuchaba en vivo, ya los escuchaba después, pero... Así que fue que pude conocerlos, ¿no? Por YouTube. ¡Oh, caramba! Cuánta alegría que te haya servido y te esté gustando nuestras transmisiones. Y, caramba, felicidades por esta relación que estás teniendo con nuestro querido amigo Fonchi. De verdad, también es una doble sorpresa. No, no lo sabía. Y, bueno, espero que les vaya muy bien. Gracias, chicos. Gracias a todo el equipo y que lo sigan pasando bien. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Muy bien. Hasta luego. Ok, chao. Y hasta muy pronto. Bonita voz, ¿eh? Muy bien. Ok, Fonchi. Vamos adelante. Ahora sí. Adelante. Bueno, hace unos programas tuvimos la oportunidad de ver la película Muerte de un magnate, que la pudimos comentar y analizar. Y allí yo recordé esta película peruana que para mí significa mucho porque fue una de las primeras películas peruanas que vi y creo que es una de las películas peruanas que a pesar de la época, marcó un antes y un después, como ustedes saben y lo hemos visto en el trailer, se trata pues de tres historias. Una de ellas es el cuento de uno de mis autores favoritos, Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos y plumas. Y las otras dos historias, la de un hombre que tiene un programa de radio y la de dos ancianos que están preparando todo para el momento de santierro y preparándose para el día que tengan que morir. En un mausoleo, ¿no? En un mausoleo que le había, digamos, diseñado su hijo y ha fallecido. Así es, y como todo el dinero que ahorraban y tenían se iba invirtiendo en la obra y cómo iba saliendo cada vez más cara las cosas, a veces no les alcanzaban y tenían que vender cosas de casa para poder increíblemente pues tener un lugar donde ser enterrados, ¿no? Pero como tú dices, sobre todo pues cerca a su hijo que había partido mucho antes que ellos y ellos, su sueño era estar con su hijo enterrados en el mismo sitio, ¿no? Entonces, a mí esa película me gustó muchísimo y siempre pude sentirme un poco más cerca a esta película gracias a la radio, porque en su momento pues estoy seguro hemos tocado temas que han ayudado a muchas personas y eso es algo importantísimo, ¿no? Lo que a mí más me gustó de esta película fue el guión, me pareció la adaptación de Los Vallenazos sin Pluma muy buena adaptación y las otras dos historias realmente interesantes, ¿no? Creo que cada una de ellas aborda una parte de nuestra población y nos representa de alguna u otra manera a cada uno de nosotros, ¿no? En realidad, bueno, lo reveló el público, esta película Caídos del Cielo y la secuencia, perdón, el programa que tiene de radio el personaje de Don Ventura, que es un hombre, un orador, ¿no? Que sale, motivador público, este, en la radio fue el que inspiró tiempo después en Amanecemos Contigo, segunda temporada para la creación de la secuencia Contacto al Amanecer, ¿no? Este, que era donde se conversaba temas, este, los temas de problemática psicológica de los escuchas, ¿no? Cartas que se recibían, etcétera, dentro de todo lo que era Amanecemos Contigo que duraba seis horas, ¿no? Que era de comedia, de humor y esa parte creo que alrededor de las cuatro de la mañana se dedicaba a ese, era como la secuencia de entre comillas más seria, ¿no? Del programa. Claro que sí, yo recuerdo mucho el caso de Ana Coreta, fue uno de los casos más importantes que yo, a mí me tocó abordar como parte del equipo de la radio, como psicólogo, que en esa época era un simple estudiante, todavía tenía el cabello negro y era mucho más joven, tenía mucho menos kilos. Pero sí, yo creo que tocamos la vida de mucha gente, al igual que este programa en esta película, ¿no? Don Ventura, pues era un hombre que daba mensajes positivos a la gente, motivacionales, y encuentra a esta mujer que estaba a punto de suicidarse y él hace todo lo humanamente posible por ayudarla, por entenderla, por cuidarla, ¿no? Y lamentablemente, cuidado con el spoiler, lamentablemente al final de la película ella termina acabando con su vida porque no llegó a superar los problemas que tenía, ¿no? Así que esa, de los tres cuentos, o las tres historias de esta película, la de Don Ventura fue una de las que más me tocó porque un poco él hacía el papel de psicólogo, ¿no? Lo que trataba de ayudar a la gente y lamentablemente al final no pudo hacerlo. Lo que me lleva a preguntarte algo, Fonchi, algo muy crucial. ¿Los psicólogos pueden llegar a ser crónicamente muy infelices? Los psicólogos pueden llegar a ser crónicamente muy infelices. Sí, definitivamente hay psicólogos que no saben manejar la atención, el estrés, la ansiedad, en trabajo y les afecta, ¿no? Les afecta muchísimo. Como el caso de Don Ventura, precisamente, ¿no? Él parece que vivía, era solitario, un hombre solo, que de alguna manera tenía una catarsis ahí en la radio de como que darle vida a los demás, este, pero en su vida personal era un hombre muy solo y al encontrar a esta mujer como que siente que finalmente como que se le hizo, ¿no? Como que él va a convertirse en su salvador y, bueno, cae al final enamorándose de ella también. Así es, era una mujer muy guapa, ¿no? Y lamentablemente no puede ayudarla y hay sí psicólogos a los que nos afecta, nos marca mucho la incapacidad de ayudar a alguien cuanto más lo necesitaba y peor si esa persona acaba con su vida, ¿no? Para un psicólogo definitivamente es una marca que jamás podrá ser borrada y muchas veces jamás puede ser superada incluso. Pero depende mucho del manejo del psicólogo. Los años te van dando ciertas herramientas emocionales, la sabiduría te va dando ciertas herramientas de manejo, de información que te va permitiendo no hacerte una coraza porque no dejas de sentir el dolor ajeno, pero cada vez te afecta menos, ¿no? Te hace menos daño. Ajá, correcto. Ahora, en el caso de él, tú que notas este personaje, que era un hombre solitario, ¿no? En realidad. Y que encontró en ella, en esta mujer, la solución, pero también al final no pudo manejar el asunto tampoco, porque cuando se da cuenta del problema que tenía esta mujer, su problema real, que era un problema físico, una herida, una malformidad en el cuerpo, es que ya se cortó la magia, ¿no? Se cortó el morbo, el erotismo, ¿no? Así es. Lo que pasa es que un orador, un motivador, no es un psicólogo, ¿no? Y él, por más libro de autoayuda que podría haber leído, como aparentemente muestra la película, pues finalmente no tuvo las herramientas para ayudarla. Y ahí juega un papel muy importante, no sé si tú recuerdas en la película La Sociedad, ¿no? Hay vecinas que ven a esta mujer entrando a la casa de Don Ventura y la acusan de ser una aprovechadora y de ser una mala mujer. Incluso Don Ventura le alquilaba esa casa a los ancianos, ¿no? Porque una de sus rentas era justamente el alquiler de casas. No, los ancianos le alquilaban a él. A él, a él, claro, sí. Pero en algún momento que descubren que él está con una mujer allí, como que lo miran mal y a ella eso le pesa mucho, ¿no? Pero acuérdemos también que Don Ventura tenía una cicatriz muy fea en la cara, que creo que por ese lado lo lleva un poco al ostracismo de ser una persona alejada de la sociedad, reservada, con tendencia a la introversión. En la radio, esta magia que te da la radio, él sacaba toda una personalidad arrolladora e interesante. Justo vamos a ver esa escena que me estás comentando a continuación. Adelante. ¿Cómo no? ¿Qué dijiste? ¿Le he dicho algo? Te he oído. ¿Qué has oído? A ver, ¿qué has oído? No te metas conmigo, tú a mí no me conoces. ¿Y si no te conozco, por qué me tuteas, ah? ¿Qué confianza has te dado yo para que me hables así? Ya me oíste, nada más te digo. Oye, babosa de porquería, ¿quién amenazas acá? No me toques. Has de saber que si todavía puede seguir sangrando a ese pobre hombre, es porque a mí no me gusta meterme en líos ajenos. Pero si encima te pones atrevida, te hago sacar de aquí en dos patadas. Porque el dueño de esta casa es un hombre muy derecho y no le va a gustar que le hayan metido una perrita de contrabando. ¡Usted mierda! ¡Verónica! ¡Por Dios! ¡Señora Elcida, ¿qué hacen? Está loca que me ha faltado el respeto y encima se me fue a las manos. ¡Es una perra rabiosa! ¡Mentirosa! ¡Ella me provocó! Tranquila, por favor, cálmense. Y usted tiene la culpa por haber metido a su casa a esta polilla. Lo que haga yo en mi casa, vea, señora... ¡Se acabó! Ahora mismo voy donde don Lizardo y le digo que venga a poner orden aquí, porque esto siempre ha sido un barrio tranquilo, decente. Aquí nunca ha habido ni puta, ni maricón, ni drogadictos, ni siquiera comunistas. No se imagina la clase de gente que es. ¿Y él la defendía? Pero si Sánchez era siempre tan serio, tan cumplido. Era cumplido. ¿Acaso le ha pagado el alquiler? No, no, precisamente... ¡Ay, ya ve! Para mí que esa mujer le saca toda la plata. Eso es más que fijo. Bueno, deje usted que ahora mismo hablo con él. Señora, yo voy a hablar con él. Sí, claro. Fíjense. ¿Sí? Busco al señor Sánchez. Para. Eso es cosa mía. Usted avísele. Humberto. ¿Qué? Te buscan. ¿Quién? No sé, un viejo. Oiga. ¿Sabe usted quién soy yo? No, no es cosa mía. Yo soy el dueño de esta casa, señorita. Y en ninguna casa mía se me va a tratar así. Ya, señor, no haga tanto escándalo. ¿Escándalo? ¿Yo soy el que hace escándalo? Qué tal descaro, por decirlo menos. ¿Cree usted que no sé lo que está pasando aquí? Ay, usted se le cree sistérica. Ella fue, ¿no? Una denuncia voy a poner acá porque a mi casa no entra gente de mal vivir, carácter. Haga lo que le dé la gana. Don Lizardo. Por fin da la cara. Don Lizardo, le suplico, no vaya a pensar mal. ¿Me cree usted idiota? Si estoy viendo acá su concubina. Oiga, ¿qué le pasa? Verónica. Pero es que... Cállate. Por favor. Discúlpela, don Lizardo. Ella es una pobre mujer que... ¿Tiene el alquiler? Todavía, claro. Los vicios cuestan, pero no escucho nada. Escenas de Caídos del Cielo. Así es. En esta escena, pues, es lo que decía, ¿no? No solamente se da el que él no tenga los... Las herramientas necesarias para ayudarla, sino que hay toda una presión social detrás de ella que la marca, ¿no? Y eso es algo que se da en lo cotidiano. Lo hermoso de esta película, lo extraordinario de esta película, es que... Pues... Pues... Se logra... Representar a distintos sectores de la sociedad y las historias tan tristes que se viven, como lo hacía Julio Ramón Rivera en sus cuentos, en diferentes tipos de familias, situaciones, etcétera. Además, pinta de cuerpo entero la lima de los ochentas, ¿no? En donde todavía la Costa Verde no era lo que es hoy día. La situación política y social era muy distinta en ese momento. Es una película que yo, no solamente por el guión, como lo dije hace un momento, sino por las actuaciones. Entre ellas, a mí el papel de Gustavo Bueno me pareció espectacular. Yo he terminado atesorando y queriendo mucho, como buen cinefilo que soy, de todas las películas peruanas que he visto, esta es una de las que más me marcó en mi infancia, en mi niñez. Y definitivamente la llevo con mucho cariño siempre conmigo. Yo tengo el disco original de la película, que salió en algún momento como parte de una colección en un periódico, y pues la guardo con mucho afecto, ¿no? Porque para mí significa muchísimo en lo personal. Muy bien. Ana Rosa, ¿cómo estás? Hola, Juanchi, ¿qué tal? Bueno, yo vi la película hace tiempo, la verdad. Y sí recuerdo bastantes, digamos, varios pasajes, además, que Sandro, que sí la ve constantemente o repite las escenas constantemente. Luego nos ponemos a conversar también acerca de lo que he visto. O sea, me comentan, ¿no? ¿Qué piensas de determinada escena? Además que sí, tuvimos a Gustavo Bueno también acá en Extremos en una entrevista donde hablamos un poco también de su personaje en la película. Porque, bueno, él siempre lo abordan con temas de los personajes que ha hecho como militar, ¿no? Entonces como que salimos un poco de ese entorno para abordar este personaje. Y es muy bueno, además, en esta ocasión que estamos viendo el análisis de esta película, Caídos del Cielo, versus la vez anterior que estuvimos viendo también la otra película de Lombardi, que es anterior, si no me equivoco a esta. Y vamos viendo también esa evolución, ¿no? Justo lo que hablábamos la semana anterior de poder ver la evolución de, en este caso, de una misma línea, ¿no? Que es el trabajo de Lombardi, de cómo va evolucionando poco a poco en sus películas. Entonces, definitivamente acá hay una mejor relación de las escenas, una mejor continuidad en el guión y todo ello. Mucho más construidas, mucho mejor contadas las historias en general de lo que fue en el análisis que hicimos de la película de la semana anterior, de las dos semanas creo que fue, más o menos. Y hay muchísimas cosas que todavía a rescatar del cine peruano, de lo que se ha hecho antes, que se puede volver a hacer o que se puede incluso mejorar en ese sentido, ¿no? Ahora, yendo en función al contenido de la película, pues sí, efectivamente, como bien dices, el personaje de Don Ventura era un hombre que quería, por su condición de locutor y de tener el programa, a través del programa dar ayuda a las personas de alguna forma. Como a veces hay intentos de muchos programas de radio, no sé actualmente si se da mucho ello, pero hay mucha esa tendencia o había esa tendencia de algunos locutores, sobre todo de programas románticos, cosas así, de entre segmento y segmento comenzar a hablar, a conversar con la gente. Pero se necesita tener conocimiento del tema en ese sentido, ¿no? Como tú dices, las herramientas de un psicólogo para poder abordar ciertas situaciones que tienen que ver con la conducta humana, con las emociones propiamente dichas, que a veces decir algo podría cambiar no solo el destino de una persona, sino también impulsarla a hacer determinadas cosas, lo cual es a veces un poco arriesgado. O sea, ya desde el momento en que un locutor está frente a un micrófono y estás realizando la conducción de un programa, sobre todo un programa hablado, ya dices cosas, ya prometes, entre comillas, cosas, sin necesidad de decir la palabra, te prometo. O sea, dices cosas que hacen que el escucha las asuma y ahí escuchas y escuchas, que ya los hemos visto en muchísimas ocasiones, que toman al pie de la letra lo que puedes haber dicho y sienten que es una verdad absoluta y se sienten incluso que tienes un compromiso con ellos. Nos pasaba en la época en la que precisamente tú entraste, de amanecemos contigo, de determinado público que pensaba que los personajes que escuchaba en la radio, tanto personajes como locutores, los fusionaban, eran tal cual, estaban ahí, o la historia que se había contado era tal cual y de pronto querían trasladarla a la realidad y podían buscarnos, podían tratar de llegar a nosotros y también de hacer cosas por lo que habían escuchado. Entonces, yo creo que un poco la película también aborda eso, se aborda la vida de una, o sea, lo que uno escucha de un locutor o de un artista incluso, de alguien que está frente a cámaras o frente a un micrófono y llega a una audiencia versus lo que realmente es, lo que hay detrás de, no solamente lo que estás diciendo frente al micrófono, es tu vida, tu entorno, hay muchísimas cosas atrás que no se dicen, que no se cuentan, pero que de alguna forma la gente tiene que llegar a comprender que también somos todos seres humanos que tenemos problemas, que tenemos momentos buenos, momentos malos, igual que el resto y que no es que lo que estás presentando ahí sea la verdad absoluta, tratar de entender un poco esa situación. O sea, de hecho que la película aborda varias cosas, una de las principales, por lo menos con la cual me identifico más, seguro por el oficio, es el tema de este personaje que llega y te muestra que lo que estás escuchando no es solamente eso, sino que hay toda una vida detrás. Así es. En efecto, a todos los comunicadores que tienen la responsabilidad tan grande de usar su voz para transmitir un mensaje por medio de micrófonos, como lo es Sol Frecuencia Primera, tienen que tener muchísimo cuidado y en eso Sandro es muy detallista al momento de revisar y analizar quiénes forman parte del panel, porque sí, el micrófono te da un poder, lo vemos en la televisión, lamentablemente, en donde hay personas que no están preparadas, toman el micrófono y pueden decirte cualquier cosa, lo vemos en YouTube, en las diferentes redes y sí, puede generar en las personas que nos escuchan, en lugar de ayudar, puede perjudicar, ¿no? Así que, por eso es tan importante y tan delicada esta labor que ustedes realizan y por eso la celebración de 47 años trabajando en esto es realmente algo más que merecido, ¿no? Muy bien, Fonchi, ahora está Gonzalo Núñez que hoy está aplicando para Extremos. Espero ahora ser la persona tal cual dices, ¿no? Estar preparado siempre con las opiniones y con los conceptos. Me quedo con lo que dice Ana Rosa, hay una parte que dices, ¿no? Lo que puede llegar a ser o lo que fue el cine peruano y yo también soy actor, te cuento, compartimos el oficio y sí, hay cierta nostalgia con las historias que por lo menos el cine de los 80s, 90s empezó a tocar y de que ahora indudablemente nos hemos alejado en ese camino que se fue labrando, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar a veces la situación de los 80s, de los 90s, de los peruanos, la sociedad siempre es complicada, la sociedad peruana, pero en ese momento era especialmente complicada, ¿no? Había violencia, el terrorismo, las crisis económicas y aún así se producían buenas historias, buenos guiones y yo creo que ahorita el cine peruano, a pesar de que hay muchas producciones, no está hondando en invertir en buenos guiones, ¿no? Parece ser que en un contexto se podría decir mucho más estable, ¿no? Esta nueva generación no arriesga, ¿no? a explorar historias como las que de esta película, ¿no? Entonces, si tengo que escoger una película que para mí fue y me marca como persona y como actor, etcétera, etcétera, es Tinta Roja, que también es una de las mejores que yo he visto del cine peruano, ¿no? Entonces, me quedo con esa frase, ¿no? De lo que fue el cine, porque creo que sí, lo hemos perdido y, pero sin duda nunca se pierde esta esperanza de querer buscar esos caminos nuevamente, ¿no? Hay un par de cineastas ahora que están haciendo esos esfuerzos, me pareció importante el aporte de historias del Pacífico, la que fue la guerra del Pacífico y unas cuantas más, pero creo que desde esta tribuja también podemos ahondar en pedir que el inicio de toda producción teatral o teatral o cinematográfica o lo que sea, es una historia, un guión. Muy bien. Ahora sí, está el santo aquí, Jorgito Carvajal, que ahora es, está, es crístico porque tiene el año de Cristo, 33 años. Así es. Yo quiero aprovechar, Sandro, para mandarle un abrazo muy fuerte en su onomástico. Jorge, yo no tengo el gusto todavía de conocerte en persona, estuvimos cerca hace unos meses y no se concretó, pero mi admiración y mi cariño por lo que aportas en los micrófonos es enorme y de verdad para mí es un lujo escucharte a ti como el resto del panel porque siempre se sigue aprendiendo escuchándote, ¿no? Así que ojalá la hayas pasado, la paz es bonito y nada, da un abrazo muy fuerte a la distancia. Gracias, gracias. No, si lo he pasado bonito, ahorita estoy en una etapa de resurrección, se podría decir, pero la semana ha sido buena. Hay una cosa que yo sí quisiera, no sé, quizás de repente cambiar un poco en lo que han dicho, porque yo creo que, sí creo que el cine pero no tiene buenos guiones, el problema es que ese es el cine que menos ve la gente, es el más festivalesco, el que se va para afuera, el que compite, yo creo que debemos también aprender a escribir guiones para un cine comercial, para mover esta industria, para que la gente vaya y se divierta viendo, porque a la larga ese es el cine comercial, es... Y esto de Caídos de Cielos tiene mucho humor negro en realidad. Sí, 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 por lo poco que he podido ver en este momento, se nota, se nota y su ritmo es muy bueno. Porque cuando le dice, por ejemplo, por fin da usted la cara, ese es un humor negro, porque el hombre tenía pues la cara desfigurada de un lado, es una forma de burlarte de eso. Sí, 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 claro, son cosas, son esas cositas que faltan, porque, a ver, los grandes ejemplos que se han dado en los últimos tiempos, está bien que el cine sea comercial, y sea para divertirse, pero creo que hay que darle un poquito más de cosas, por ejemplo, lo que se hizo con Asumare, ya hasta cierto punto era demasiado abusivo con la publicidad, incluso solamente haciendo un poco de, digamos, de memoria, se podía ver publicidad, creo que era de DirecTV que salía su publicidad, cuando en esos años ni siquiera existía, ¿no? Entonces, ahí es la cosa, entonces, por eso, creo que sí hay buenos días, pero hay que pasarlo eso también en un área comercial, para poder construir algo que sea interesante, algo que sea llamativo también para el público y es la única forma que se puede mover en realidad la industria, porque últimamente incluso es irónico que hay mejores producciones, incluso en internet, hechos por fanáticos, por personas que a veces ni siquiera tienen nada que ver con la industria, pero simplemente han hecho reediciones, han agarrado como han podido un material y lo han vuelto a reconstruir, entonces yo creo que sí hay el talento, creo que hay el potencial, solamente que, bueno, efectivamente, estamos en una fórmula muy plana por la mayoría de productoras, se podría decir. Claro, es lo que dijiste, no hay riesgo, no arriesgan a hacer algo nuevo en lo que realmente se conjuguen todas esas cosas, o sea, el cine de Lombardi ciertamente es un cine que va justo en el punto medio, o sea, entre comercial y también para ir a un festival, dependiendo del tema que toque, de cómo lo aborden, sí, hay películas en estos momentos del presente que se van únicamente a festivales y que son buenas en muchos aspectos, en la fotografía, en el tema incluso, en muchas cosas, pero que a veces no tienen un guión que logre trasladarse a la masa, como para que todo el mundo lo entienda. y el cine que más se hace comercial, entre comillas, recontra comercial, porque efectivamente es un gran spot publicitario, donde pasan varias marcas y que te quita totalmente todo, pues, tú vas a ver la película, no vas a ver la marca, ni que te la pongan en la cara, hay una falta de criterio total en ese aspecto. a su madre incluso le cayó su denuncia, porque estaban haciendo publicidad y no colocaron ahí en letras pequeñas este espacio publicitario, y también tuvieron problemas con eso, justamente, porque efectivamente cualquier cosa que sea publicitaria tiene que ser anunciada como publicidad, así lo quieras meter de esa forma tan escandalosa. Bueno, creo que más que este espacio publicitario fue por el tema de las cervezas, o sea, la cerveza si tiene una disposición legal que tienes que poner el consumo del cuerpo, ese dañino y toda la cosa. Eso sí, sí o sí, no solamente a su madre, también al fondo y sitio les cayó lo mismo, ¿no? y a otra producción. El problema está que al final cuando tú empiezas a modificar tu guión para poner la marca ahí, es como, ok, va a venir los ladrios, ah, soy Iván. No, no se puede nombrar acá, no se ve. No, la más gracia es que me da mucha risa que el actor le dice, ¿no? Está en un momento crítico, no sé, algo de eso, ¿no? Pero tengo mi ladrilloso, Dimac. Claro, sí, no. O tengo mi ladrilloso. Pero, ¿sabes qué? Creo que es lo que está pasando en el cine también peruano es que, yendo a lo que dices, es que estamos siempre pendientes, el artista en general, el director, el artista plástico, el actor, siempre está pendiente, creo, ahora más, yo lo he visto, en el qué dirán y se olvidan de su producto, tal cual la sociedad limeña, o sea, siempre la sociedad limeña está en qué va a decir la gente, o qué va a pensar, o cómo, o va a ser comercial, o no va a ser comercial, o va a pegar, o no va a pegar, y al final se olvidan de lo que al final es el motor, la esencia del producto, de lo que tú pensaste en esencia. claro, creo que se equivocan con el término comercial, o sea, comercial, que hagas una película, en realidad, o sea, todo producto artístico, debería de ser, de alguna u otra manera, porque nadie, o sea, es muy romántico, el tema de decir que, trabajas por amor al arte, nadie trabaja por amor al arte, y mucho menos, para hacer una película, donde te vas a pasar, una gran cantidad de horas, de tu vida, trabajando, ya sea como actor, como realizadores, los productores, la gente que está en vestuario, en maquillaje, la edición, por Dios, que va a ser lo más, lo más tedioso del mundo, nadie lo va a hacer gratis, pues, o sea, así sea tu propio producto, necesitas dinero, para poder, tomar ese tiempo, para poder hacerlo, muy bien, entonces, ese término de comercial, de pronto a veces, agarra y dice, esa película para festival, no, no, no significa que no entre ninguna marca durante, o sea, tienes que saber, cómo hacerlo, y dice la barrocal, está con ustedes, hola, Fonche, cómo está, de esta parte de la película, de los tres momentos, que por cierto, hoy está en su despedida, hoy se va para siempre, de aquí, del todo, para siempre, murió, no la voto, ella, mi hija, nadie se va para siempre, nunca, aparte que Jorge me dijo, cuando le digan, en estos tres escenas, de las tres situaciones, lo que a mí, sí me conmovió, y me recuerda, más del colegio, también, esto de los gallinazos sin plumas, fue de todas las obras, que me hicieron leer, en el colegio, fue la que me hizo llorar, y cuando vio la película, digo, ¿qué? Otra vez digo, y de verdad, en esta parte de los niños, cuando los niños, se ven tan vulnerables, que están en la sociedad, como que, tratando de subsistir, los niños abandonados, por sus padres, viviendo con la abuela, pasando hambre, también, los niños, si no consiguen la comida, no, 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 no nos dan de comer, a los niños, la abuela, y encima, este, la muerte, también me conmovió, del perrito, del niño, el niño, el que traía la comida, el niño menor, este, así es, si les da, les ofreció, este, arroz con huevo, bien rico, dijo, y cuando uno se levantó, lo tiró, sí, humor negro, pues, y, bueno, y después la muerte de la abuela, también, ¿no?, como que murió por, le comió el chancho, sí, porque el niño, creo que, en esa, tú sabes que, voy a contar algo, este, creo que es la primera vez, que lo voy a decir, eh, nosotros tuvimos un problema, muy serio, con Delfina Paredes, esta actriz, en 1991, cuando, bueno, habían cambiado el director de radio y televisión peruana, y veían, pues, que era el señor Shin Sato, y habían puesto a Chema Salcedo, que en ese entonces tenía una orientación de ultra izquierda, muy, muy cerrada, y, e introdujo a Delfina Paredes, a quien ya conocíamos, y mostraba hasta ahí, amigable, y al final la pusieron de gerente central de radios, y ella desestimó nuestro contrato, lo rompió, toda vez que había un contrato definido con la radio, y nos votó, por el simple hecho de ser caucásicos, por ser blancos, literalmente, ¿no? Entonces, y dijo, pero el contrato de esos son leguleyadas, es un contrato que estaba avisado por todo el área legal de la empresa, pero en fin, el punto es que a partir de esto justo se había estrenado esta película de Caídos del Cielo en televisión, ¿no? Porque ya se había estrenado en el cine, y entonces, este, mi madre, que en paz descanse, veía eso, y estaba con cólera, pues, por Delfina Paredes, de lo que era eso, hizo que en realidad nos hizo un bien, porque gracias a eso entramos luego a Radio Inca y a la frecuencia modulada, ¿no? Fue una evolución bastante grande y buena, este, gracias a eso luego entramos ya a internet y estamos acá, o sea, una cosa mala trajo una cosa buena, pero en fin, mi madre decía, ¿cómo no se la comió el chancho? Pero si eso se lo comió el chancho, se lo tenía que comer el chancho, a cada rato citaba esa escena, ¿no? Decía, ¿cómo no tenía internet en esa época? Para hacer un loop, ¿no? De ese momento glorioso para mi madre, que en paz descanse, la señora Lilian Desparodi, cuando ocurrió ese episodio con la señora Paredes, versus lo que salió en la ficción de Caídos del Cielo, muy bien, dale a Lujana, aquí está, en compañía de Daisy, dale con Daisy, bueno, si, la película, es decir, muestra, muestra tu, mira, mi Daisy, mira, tiene un lapso psicológico aquí, Sandro, que cada vez que vengo con esta Daisy, la mira, no sé, se ha enamorado, algo le gusta, analízalo, por favor, Fonchi, no sé qué le pasa. Sandro está cosplayado de Guayruro. Ah, sí, pues, eso es una obsesión. No, ese es traje de Star Trek. Mira, a ver, mira, ahí busca la Daisy, de verdad, en serio. Lo que pasa es que enamorarse de Daisy es fácil, llevando tú a ese polo. Ah, uy, no me voy a caer ahorita, ¿por qué dices eso? Bueno, respecto a la película, la película sí, la he visto, no, no, no soy, es que yo soy, yo soy el contrario de todos ustedes, sí, no soy mucho de las películas así antiguas, así, yo soy más, 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 más milenial, no sé, más, más, más de esa parte, pero los actores que están ahí, sí los he visto en varias novelas, y me quedo, ¿qué? Entonces, me ha gustado porque hay bastantes actores a comparación de la otra, que de la otra no me conocía casi a nadie, solamente dos o tres, en cambio acá sí he visto varios actores, y a mí también me dio pena el perrito, porque, se lo come el chancho también, es que, es que lo que pasa es de que la señora hace todo esto para un bien de ella, agarrando a los niños como si fueran su medio de poder hacer lo que ella necesitaba, pero no le importaba cómo, es decir, no le importa si, si, si el chiquito se lastima, si el chiquito no consigue, no le interesa, yo necesito alimentar ese chancho para vender y para poder operarme, ¿cómo lo consigo? no me interesa, ¿a quién mato? no me importa, pero yo necesito vender eso, y ese era su fin, y no se ponía a pensar a las personas que arrastraba, entonces, era bien triste esa parte, ahora, la parte del locutor, también hacer la historia de un psicólogo queriendo arreglar algo que nunca lo va a poder hacer, porque no es un profesional de poder haber y seguir los pasos que debería, porque obviamente la chica que quiso salvar tenía un problema, y él no sabía cómo abordarlo, y la otra parte de los viejitos, que al menos la viejita, que es la que cobra, no una de las que cobra, vive en su burbuja de cristal, pensando de que el mundo es lleno de oro, y que ella va a gastar y gastar, cuando en realidad no se da cuenta que no, que no era así, que sí, que ya la situación estaba crítica, pero ella no lo veía, para ella no, era, así es, era no, a mí no me importa, yo necesito el dinero, yo tengo el dinero, así no lo tenga. Vamos a ir con una de las escenas más de esta película, Caídos del Cielo, justamente la que ha citado Dalia hace un momento aquí en el programa, eso es Extremos, episodio número 765. ¡No! Tomás. Negrita no. Tomás hijito. Usted cállese. Ese maldito animal me atacó, me mordió, ¿qué cosa querías que hiciera? Ciega mala, ¿por qué no te ha muerto tú? Oye carajo, a tu abuela le vas a pegar así, a tu abuela, a tu abuela. ¿Qué? Tomás. 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 Adelante, Fanchi. Muy exagerado. Bueno, sí. Esta escena es la que corresponde al cuento de Julio Ramón Rivero, Los gallinazos sin plumas, y definitivamente es uno de los tres cuentos que más, o de las tres historias que más impactó en la película. Que por cierto, al verla, y yo quiero invitar a todos los que nos siguen alrededor del mundo, a que traten de buscar esta película y poder verla, les va a dar, creo que va a ser una radiografía bastante, bastante verosímil de lo que fue el Perú en esa época. En esa época, si se puede llamar explotación infantil, aún existía, en una magnitud mucho más preocupante y grave que la que hay hoy en día. Hoy en día todavía hay explotación infantil, pero no a los niveles que se ve en esta película. Ya en algunos aspectos hemos evolucionado y hay un cuidado hacia los niños en nuestro país. No en su totalidad, lamentablemente, nos falta algún camino por avanzar, pero creo que se han hecho cambios positivos comparando el 2023 con aquella película. Y bueno, definitivamente es la parte más emotiva. Pasa lo mismo cuando lees el cuento de La Palabra del Mudo. Hay mucha emotividad en esas escenas, en esa situación, en la que termina de concretarse toda la historia del maltrato y el sufrimiento de estos niños por parte de la abuela, que era una persona que, como bien han comentado ustedes, era una persona que se preocupaba más por sí misma y al fin justificaba a los medios. Ella necesitaba la plata y a toda costa la iba a conseguir así fuese maltratando a estos dos niños. Y eso, que es su familia, se supone que son sus nietos, que son los que tienen que querer. Pero eso sí se ve en la realidad hasta el momento. Es decir, hay casos que se ven que hay mamás o papás que por X motivo tienen que salir al extranjero y dejan a los hijos con el hermano, con el primo, con la mamá, con el abuelo, o con el papá en este caso, y les hacen y le pintan flores. ¡Ay, sí, hijita, yo le estoy dando todo a mi nieto que yo lo quiero! Y en realidad no es así. Y los maltratan de alguna manera y no los quieren soltar por el hecho de que no. Ella trabaja en el extranjero y me tiene que dar. Y ojos que no ven, corazón que no siente, porque la familiar trabaja y se mata trabajando para que el hijo esté bien cuando en realidad no lo es. Y se ve a menor escala y a menor maltrato como se ve acá. Acá sí el maltrato es demasiado, pero igual existe. Como tú lo dices, todavía no hay unos canales de que se pueda difundir el buen trato y dar a conocer el maltrato, así sea pequeño. Pero la película sí es muy interesante. Sí, definitivamente yo creo que ha habido una evolución. Han habido mejoras, pero de hecho todavía, y lo vemos sobre todo con la gente que ha venido de otros países por la situación en Venezuela, por ejemplo, que ponen a sus niños a mendigar, a pedir dinero, a pedir un pan. Y eso es grave. Lo que hay hoy en día que antes, creo, no había, me parece que no con la fuerza de hoy, es el que tú puedas denunciar a una entidad que hay un niño que no está yendo al colegio y está teniendo que trabajar. Eso ya está penado incluso y creo que ya hay organismos que se encargan de eso felizmente. Ahora, un pequeño punto, diciendo acá Barranquino, qué extraordinario cuentista Julio Ramón Ribeiro. Oh, enorme. En verdad, es uno de los pocos que yo extraño a sobremanera por la calidad de historias que tenía, cómo interpretó esa creciente lima, al mismo tiempo cómo arrastraba esta melancolía del crecimiento, de ir dejando las cosas atrás. Yo recuerdo, ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba ese cuento, pero tal vez tú te acuerdes, Fonchi, el que hacen una casa en el acantilado, no sé si es de Chorrillo o San Miguel. Al pie del acantilado. Al pie del acantilado. Es uno de los cuentos que recomiendo leer porque es una viva pintura de lo que pasaba en esa época y también una interpretación a lo que también está pasando ahora. Totalmente. Julio Ramón Ribeiro sinceramente es uno de los cuentistas latinoamericanos más importantes y no está de más reconocerlo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Ese cuento empieza diciendo que todos somos como la guerrilla, porque no necesitamos de agua, de luz, crecemos entre las piedras, entre la basura y nos la agenciamos para lograr sobrevivir. Y lamentablemente eso es algo muy cierto. El peruano se caracteriza por eso y por eso somos tan valorados y cotizados en otros países en donde nos ponen a trabajar y nos ponen a vivir en situaciones a veces no muy favorables y salimos adelante, ¿no? Muy bien. Es muy cierto. Y con una consulta chiquita, ¿tú creerías que en general el limeño, vamos a centrarnos en los limeños, podrían entender mucho más las relaciones sociales que coexisten en esta parte del país si entendiéramos esa melancolía o esa interpretación que Julio Ramón Ribeiro nos regala? Definitivamente, yo también, al igual que tú, extraño mucho a Julio Ramón porque él le pone a su libro, la recopilación de todos sus cuentos, la palabra del mudo, porque le da voz a justamente las personas que no tenían una forma de expresarse y de darse a conocer y él nos lo presenta, ¿no? Yo creo que en efecto, y lo he dicho en el programa muchas veces, en distintos, abordando distintos temas, creo que si el Congreso, la Presidencia de la República fuera más consciente de lo que realmente se vive en provincias, la realidad de nuestro país sería otra porque aquí me duele ver cómo se pasan almuerzos y cenas multimillonarias, bueno, no multimillonarias, pero carísimas en un restaurante de lujo cuando hay gente que se muere de hambre literalmente en otras partes del Perú, ¿no? Lamentablemente las personas que terminan yéndose a vivir a Lima terminan creyendo que Lima es el Perú y eso es absolutamente falso y creo que ese es el principal problema por el que estamos viviendo lo que vivimos hasta el momento. El día que entendamos que Lima no es el Perú y que hay una realidad totalmente ajena y distante a la nuestra, ese día vamos a empezar realmente a tomar medidas, a hacer leyes a favor de la mayoría de peruanos que realmente lo necesitan. Muy bien, Fonche, y antes de irnos, cuéntame, ¿lligaste a ver este material de Entelequia de la chica que trabajaba en Cine Planet y la experiencia que tuvo? No, no, no. Lamentablemente no la pude ver el día de hoy. Hoy domingo tuve que ir al hospital a hacerme ver el pie. Yo sigo complicado por una lesión que tuve hace dos semanas, pero si cabe la oportunidad de comentarlo en el próximo programa, encantadísimo. Muy bien. Listo, Fonche, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Extremos y tus palabras de despedida para Gisela que se va hoy para siempre de la radio. Que descansen en paz, Gisela. Suena como que te voy a morir realmente. No, desearte lo mejor, Gisela, creo que todas las personas que pasan por Sol Frequency Primera, algunas en mayor o menor magnitud, dejan un... ... ... ... ... ... ...